Suegra, ¿mi suegro salió? No me di cuenta. No, hija. Sigue durmiendo. Espero que no se haya enfermado. Le duele la cabeza. No debería tranquilizarme eso. Pero en lugar de que salga y pelee con los Karadash, es mejor que duerma en casa. Escucha, Sunrut. Esa medicina que me diste no funciona. ¿Qué voy a hacer? ¿Me la voy a cortar? Ven, Kumali, ven. El aire fresco te hará bien. Hija, prepárale a tu suegro un poco de café azucarado. Lo tomará como remedio. Sí, suegra, ya voy. ¿No dejaste de quejarte por el dolor hasta que amaneció? Haces que me duele el corazón. Bueno, señora Sunrut. Entiende que tu esposo ya es una persona mayor. Y ya no soporto enfadarme. Es lo que digo siempre. Ya no te hagas daño. Ni nos hagas sufrir. Pero, cuando vi a esa mujer enfrentándome, no pude evitar molestarme. Te lo dijo la misma Melek. No tiene intención de estar con tu hijo. Y Jalil tampoco. No tienen nada que ver los dos. Eres tú quien quiere ver lo que no hay llevado por la ira. No lo hagas. Pensemos en construirle un nuevo hogar a nuestro hijo. ¿Omer te dijo algo? ¿Dijo por qué se desmayó de esa manera? Debe ser por la tristeza. Tampoco es fácil para ellos. Seji Dalí recibió a su hija por vergüenza, pero ya lo viste. Él ni siquiera vino a buscarla. Nadie sabe lo que pueda suceder en esa casa puerta cerrada. No debió hacerlo. No es bienvenida, ¿no entiende? Por ella no hay tranquilidad. Se trata de su hija. Con sus defectos y sus virtudes, es su hija. ¿Qué debe hacer? Bueno, Meriem también la pasó mal. Jalil accedió a venir a casa. Pero no pudimos expresar nuestra alegría. No te preocupes, yo me encargaré. Voy a hablar con Meriem. Mujer, debes invitarla a cenar otra vez. Para terminar este asunto, hay que apoyar a nuestro hijo. Eso haré. Dentro de poco tiempo, Meriem estará caminando por este mismo patio como nuestra nuera. ¿Te confieso? Esto me alivió el dolor de cabeza. Después de tomar mi café, me iré. Sí, hazlo. Solo no discutas con los Caradach, por favor.